La Vaca Lola La Vaca Lola La Vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La Vaca Lola La Vaca Lola Tiene cabeza y hace mu Y hace mu Y hace mu Y hace mu La Vaca Lola La Vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La Vaca Lola La Vaca Lola Tiene cabeza y hace mu Y hace mu Oh, 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 oh Oh, 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 oh Compañía Brazo extendido Tituuwa 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 Quah Compañía, brazo extendido, puño cerrado Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba Chuchua, 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 chuchua Atención, sí señor, un, dos, tres, cuatro Compañía, brazo extendido, puño cerrado Dedos arriba, hombro fruncido Chuchua, 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 chuchua Compañía, brazo extendido, puño cerrado Dedos arriba, dedos arriba, hombro fruncido Chuchua, 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 chuchua Compañía, brazo extendido, puño cerrado Dedos arriba, hombro fruncido, cabeza hacia atrás, cola hacia atrás Pien de pingüino Chuchua, 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 chuchua Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombre fluncido Cabeza hacia atrás Cora hacia atrás Pie de pingüino Lengua afuera La, 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 la